Fernández Con el asidia mantresa Justin Hellman Con el aliviar un peso con la playa Núñez Marto Con el aliviar un peso con la playa Núñez Marto Con el aliviar un peso con la playa Núñez Marto Con el aliviar un peso con la playa Núñez Marto Con el aliviar un peso con la playa Núñez Marto Con el aliviar un peso con la playa Núñez Marto Con el aliviar un peso con la playa Núñez Marto del lagunaro G.B. Pairos el cualitante representando al defensor Gabriel Ibaros acaba de llegar a Madrid desde el Real Madrid en Chicago desde Murcia, Junta Murcia Josef Frag y desde Nálaga desde Unicaja Josef Frag